Hola que tal banda Seguimos en la pincho chinga Vamos a darle Dios Y con ese pincho mampo del solo Ya dice que le gustan los hombres Me gustan los hombres Así bien fuerzudotes Y bien, bien musculosotes Y, 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 y Y así todos Todos velludos Jejejeje Por qué, por qué, por qué eres así pincho solo Tú eres mi foto Tu culo es roto Pincho solo por qué No deberías de ser así Es malo Es malo ser este Tan adicto a la verga Jejejeje Tu culo es adicto Chán, charan, charan, charan Hey, por qué? No te lo das, ¿Pero? No te lo das Son los misterios de la vida Pachinga, ¿Pero no lo puedo recoger? No sé si no lo puedo recoger ¿Qué no puedo recoger algo dice esta madre? ¿Cómo lo es? Tú puedes, ah, es que no tengo espacio pues bueno, bueno, vamos a estar bueno, chula, como a ti te hace falta más y como aquí nos ponen las pinches hierbas contando entonces, todo tiene que traberto mmm, que hacen la atención ay, no, bueno, venimos vamos pues oh, los pinche joto mmm, mmm, mmm ah, labrina ok huímonos de regreso entonces ah, pues ya tenemos la estatua atrás que entonces hay que ir a lo oponer en su puta madre, no hay que ir a lo oponer donde es de vida a ver si no saca la boca que era de zombies otra vez acá abajo fuck creo que no, ¿verdad? no había chito vamos pinche billy, eres bien macho eres bien macho menos mis ojos no tienes la corte tada lsjjjjjjjjjjjjjjjj jajjjjjjjja Sí, aquí ya. Sí, ya sé que el porto está tan largo. Ok. Vamos a darle. ¡Dale! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ay, güey, tú que... Yo tenía gatos en alguna ocasión, güey, pero pues ahorita yo no tengo. Y tú sigues teniendo, entonces me intriga saber, güey. Es verdad que los gatos tienen nueve vidas, güey. Sí, en siete. Es verdad, güey. ¿Cuántas veces has matado a tus gatos, güey? Seis. Seis. Siete. ¡Pinche culero! ¿Sabían que este güey, este, puta, espantó a su gato y el pobre, por miedo, este, se subió a un post y se quemó? Se subió por petero. No, pinche gato, es todo un inmortal el cabrón. Le dio una pinche descarga, se cayó el verga y todavía, este... Bueno, todavía enterito el cabrón y luego llega su jefa y le metió su verga. Dijo, ¡ahora, pendejo! ¿Para qué no te cuidas? Capaz dijo su gata madre. Su gata madre. Me tenías con el dios en la boca, hijo de tu puta madre. Sí, putazo. Neto. Puta, eso ha de haber estado bien verga. Sí. Muere. No, tú muere, de puta. Ey, pinche mampo, ¿cuándo vas a conseguir el The Order, güey? Ya la banda lo está pidiendo. No, tiene mi Play 4, güey. Ah, sí, güey. Mañana, güey. Ey, güey, este... Neto, ahorita que estoy hablando de esa madre. ¿Qué pasa? Sí salió el The Order para PC, ¿no, verdad? Solo es para Play, güey. Ah, vale, madre. No, ya estaría a descargarse ahorita. Desde el fin. Ah, sí, a huevo. Aquí por original, por favor. Nosotros decimos, no a la piratería. Y no a gastar dinero en lo original. Pero son los juegos chidos. Y cuéntanos, mi querido Ipso, ¿cuál fue el primer videojuego que jugaste en tu vida, güey? StarCraft. ¿El StarCraft? Sí. No, mames, estoy más viejo que tú, entonces. ¿Por qué? Puta, ya empecé con el Mario Bros y el Tetris, güey. Ah, ya estaré más viejo. Ah, bueno. Ya, güey. Ya, güey. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es el StarCraft? El Tetris ya lo había jugado, pero... No cuenta. No, pero yo me refiero con cuál iniciaste pues tu... ¿Quién era? Tu carrera, gamer. Pero el StarCraft. El StarCraft te metió el huevo. Es que no, güey. Oh, se lo dijo el todita. ¿Hizo Game? Sí. Sí, sí. ¿Ve? Sí, Game, ¿qué pasa? ¿Dóquelo? A ver, creo que este pedo está mal. De bola. ¿Ya está mal? O tu punta está mal. Ah, sí. Echaban un rato, sí. Ok. Eso no es especial. ¡Hot madre quién sigue trolleando mi gameplay, los desideros! No te proyectes wey Tu culo se proyecta Que peli que supuestamente es lo que activa esta madre Activa tu cola Que peli que supuestamente es lo que hay No sé qué hacer con esto. No sé qué hacer con esto. ¡Orale, cabrón! ¡Qué chido! ¡Usted es un pinche pedo, cabrón! No sé qué hacer con esto. No sé qué hacer con esto. ¿Tú tienes botellas, verdad, pendeja? A ver... A ver... No sé qué hacer con esto. No fue intencional. No fue intencional, dices. Tú así todo lo haces pasar que no es intencional, pinche culero. Con tal de... De no culpar tus... Tus nupciadas. Eso no es cierto. Me la quería proteger. Ah, sí. Me la pendejas a través, ¿no? No. 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 Un proyector. ¿Esto es un proyector, pues? ¿Qué te gusta con el dedo? ¿Qué te gusta con el proyector? ¿Qué te gusta con el proyector? ¿Qué es esto, maldita sea? Es una laptop, güey Hacia vos ¿Disco de sistema...? No creo que sea esta madre, ¿verdad? ¿Dónde habrá un pinche proyector? ¿Va a tomar un dermatitis? ¿No me dejara extraver esa madre? ¿No me voy a sacar de nuevo? ¿Que no me va a sacar de nuevo? ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? Porque lo que es lo que es lo que me hacía ¿Pero? Con 3 me enredo con el codo, no puedo y con mi huevo te lo meto. Vete. Vete. Oh, maldita sea. Vete. Vete. No, no le haya Que madres hago Que será bueno Fuck Bueno, bueno, hasta aquí voy a dejar el gameplay No hace que puta hacer Así que lo tengo que poder investigar La verdad es que pedo Fúrate Entonces, bueno Que se escucho Yo soy Angelo y nos veremos cuando nos veamos Vamos Acabo Chao Chao Chao